Bueno, muy buenos días. Continuamos en el décimo encuentro de monitoreo de plagas, enfermedades y malezas. Ahora tenemos el gusto de estar con el doctor Marcelo Carmona. Marcelo, hoy moderaste un panel muy interesante en cuanto a lo que tiene que ver con enfermedades. Si bien se encaraba por maíz y soja, vos le diste un enfoque más global. Me pareció muy interesante lo que comentabas acerca de que generalmente la demanda del productor tiene que ver con un control preciso, con el apagar el incendio de hoy y que por qué eso hoy no es lo correcto, porque uno lo tendría que ver desde el punto de vista de todo el manejo hasta las decisiones de rotación. ¿Cómo sería un resumen de todo esto? Bueno, el proceso productivo lleva etapas. Uno no puede tener solamente centrada la mirada en un aspecto puntual de todo el proceso. Y en fitopatología pasa lo mismo. Cuando uno tiene que tomar una decisión sobre alguna enfermedad, tiene que ver todo su contexto, la trazabilidad del lote, el antecesor del lote, la variedad en la cual estamos trabajando. Y fundamentalmente las condiciones de ambiente que muchas veces los productores no incorporan en sus decisiones. ¿Cómo va a ser el clima? ¿Cómo es el clima? ¿Cuánto llovió antes? ¿Cuánto está por llover? ¿Cuál es la temperatura media? Todas son decisiones, en definitiva, que construyen holísticamente una decisión mucho más fortificada. Para un año que se viene, que perfila, quizás todavía no está confirmado que sea niño, pero con precipitaciones mayores a lo normal, ¿qué recomendaciones harías o dónde pondrías el foco vos? Bueno, básicamente la necesidad de monitoreo integral es mucho más exhaustiva, es más urgente, genera una necesidad inmediata de pensar en las decisiones de manejo en el monitoreo que seguramente tiene que ser más intensivo y frecuente. Y de hecho, hay dos tipos de monitoreo. El monitoreo fáctico, es decir, sobre el lote, y hay un monitoreo que ya se debe estar preparando mentalmente el productor. Entonces, respondiendo más claramente a tu pregunta, el monitoreo comienza inclusive antes de la siembra, preparándose cuáles son los lotes más riego, los lotes que tienen mucha más susceptibilidad a sufrir, y por lo tanto van a ser los primeros en monitorear, establecer un diagrama, una planificación, en qué situaciones hay más riego para que el monitoreo finalmente no se retrase y llegue en tiempo y forma. ¿Cómo impacta el venir de una campaña bastante productiva, bastante cantidad de rastrojos en lo que sería la fina, más que nada con el tema fusarium? Bueno, en general la presencia de fusarium no es sólo a través de lo que es los rastrojos. Dependiendo un poco si es el cultivo de trigo, la presencia de fusarium en las espigas puede también provenir de muchas malezas y además del viento, con lo cual muchos lotes de trigo que no tienen rastrojo de gruesa o de propio maíz pueden estar igualmente infectados con el tema de fusarium. Con lo cual para el manejo de fusarium, más que el rastrojo o el linóculo que queda en el suelo, es mucho más importante conocer justamente la predicción ambiental de su ataque para proceder preventivamente y debe ser una de las pocas enfermedades que ha que actuar preventivamente ante esta enfermedad. ¿Cuánto suman las alarmas, por ejemplo, la que tiene el INTA? Sí, las alarmas siempre son muy importantes y en el caso de fusarium es clave la del INTA Castellar de Clima y Agua comandada por el ingeniero, el doctor Moschini. Pero claro, cada vez que se construye una alarma o una alerta, siempre es mucho más fuerte la decisión y el manejo que se va a hacer posteriormente. Es preferible tener alarmas a no tenerlas. Muy bien. Marcelo Carmona nos brindó un panorama de lo que tiene que ver con la fitopatología. Una vez más, estar adelantándose a los incendios que van a venir. Muchas gracias, Marcelo. Muchas gracias.